Aceptar la propuesta que la Confederación Patronal de la República Mexicana presentó en días pasados para incrementar el salario mínimo es una de las fórmulas para reducir la presión por parte de Canadá y Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, aseguró Alejandro Enrique Suárez del Real, presidente de la Coparmex en Zacatecas. Coparmex está impulsando a que el salario mínimo o la referencia del salario mínimo se aumente a las líneas del benestar que marca la Coneval y nuestra propuesta es que incluso se apruebe antes de que inicien la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con el objeto de que México vaya avanzando en el tema que nos están pidiendo nuestros asociados comerciales y Coparmex está en la línea del aumento. Lo repito, es que aumente el salario mínimo, la referencia del salario mínimo a las líneas del bienestar que marca la Coneval, que es específicamente aumenta a 92.72 pesos por día. Recordó que esto no generará un impacto inflacionario ni la informalidad de los empleos. Ahora, por conveniencias de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, se pide que se haga antes de que se abra la segunda ronda. La meta es que el salario mínimo al 2030 esté por el rango de los 162 a 194 pesos, alrededor de los 200 pesos. Esto implica aumentar el salario mínimo entre 5.8 y 8.5 pesos reales anuales. Si queremos que este país avance en el tema de salarios mínimos de referencia, que es uno de los cuestionamientos que nos estamos haciendo nuestros asociados comerciales, pues tenemos que ponernos a trabajar. El primer paso es aumentarlo en las líneas del bienestar. Suárez del Real aseguró que el Tratado de Libre Comercio ha sido benéfico para el país y mencionó que otro de los ejes en los que trabaja la Coparmex es en el tema anticorrupción, que va de la mano con las demandas de los socios comerciantes como Canadá y Estados Unidos. Con imágenes de Jorge Torres, reportó para Cisart Noticias, Andro Silva. Gracias por ver el video.